Después de que se supiera que a Dani Liño le iban a suspender un partido por la doble amarilla, a los blancos apeló. Dicha apelación por parte del equipo de Querétaro no procedió. Así nos lo explica Adolfo Ríos, presidente deportivo de dicho club. Sí enviamos esa protesta y ya recibimos también la respuesta que no procede a la protesta que nos estamos metiendo. Los argumentos que se dan es que hubo contacto en la jugada, el fútbol es de contacto, entonces en ese sentido hay cosas que nosotros no compartimos y en este caso no estamos de acuerdo en la resolución de la comisión, aunque finalmente tenemos que respetar. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.